¿Estamos con Teo? Sí, con Teo Filó Gutiérrez. Teo, ¿qué destacás de lo que pasó la noche? ¿El triunfo, la vuelta al triunfo? ¿La gente, el reconocimiento al equipo, al entrenador, por lo que el propio Ramón Díaz había dicho en la semana? No, la alegría. La alegría no se puede perder en esta institución, en este equipo, y creo que de a poco la va acoyendo la gente. Y bueno, nosotros con trabajo, porque no queda más nada. Y creo que, bueno, hoy dimos una muestra de que podemos, con mucha actitud y, bueno, jugando al fútbol, que es lo que más nos gusta hacer, ¿no? ¿El partido lo imaginabas así de peleado? Sí, sí, sabemos que es un regalo muy difícil. Tiene jugadores que trabajan mucho y que, bueno, en nuestra casa se venían a buscar también su trabajo y creo que nosotros hicimos el nuestro y la gente se va contenta. ¿El bolo va a llegar? Sí, hay que trabajarlo. No es fácil, no se tema adaptación, pero bueno, eso hay que trabajar. Gracias. Gracias.